¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda rana arcoiris Puppet. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar su cabeza, como esto. Sigo con su cuerpo y piernas. Y sus dos grandes ojos muy lindos. Ahora dividamos toda su cabeza con las líneas verticales, como esta de arriba a abajo. ¡Muy bonito! Finalmente dibujemos pequeños círculos en todos los carriles. ¡Ja, ja! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear nuestra linda rana voy a usar los colores del arcoiris. Empiezo con rojo en la parte superior. Luego uso naranja. Amarillo. Amarillo. Verde. Azul. Morado. ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!